Australia, un hombre pasó tres días sin defecar, pero eso no fue lo que sorprendió a los especialistas, sino que fuera tanta la materia fecal que almacenó que le causó parálisis en sus piernas. El estreñimiento de hombre de 57 años causó el acumulo de una gran cantidad de materia fecal en su intestino que le causó dolor abdominal, inflamación, náuseas y estar paralítico por más de un día. El caso era tan extremo, que incluso una de sus piernas estaba fría y sin pulso, sin embargo, el paciente no tenía alguna enfermedad vascular o vesicular que pudiera haber causado la situación, informó BMJ Case Reports. Se paralizaron sus piernas por no ir al baño, foto ilustrativa, Wikipedia al ser analizado por los médicos determinaron que presentaba compactación fecal masiva y síndrome compartimental abdominal. Este cuadro clínico podría tener complicaciones más graves, ya que la presión en el abdomen causada por la materia fecal impide la irradiación de sangre a órganos internos y podría dañar los riñones e incluso el corazón. Se procedió a descompactar la materia fecal y tratar la acidosis metabólica en el paciente. Los especialistas señalaron que la causa de la parálisis en las piernas del hombre pudo haber sido la presión del intestino grueso sobre la arteria ilíaca, lo que causó una isquemia en piernas. Agregaron que muchos estudios indican que la mejor manera de defecar es en cuclillas y no en los sanitarios convencionales. En esta nota, Australia estreñimiento paralítico. Gracias. Gracias.